Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano. Estamos enfatizando una visión de alfabetización ampliada en que queremos integrar la alfabetización desde el punto de vista visual pero también dando espacio al cine, a la parte creativa, educación de los afectos. El cine en la escuela rural y vaya que es desafío. Nosotros por ejemplo pudimos emprender este nuevo desafío de incursionar en el arte del cine porque aprovechamos las oportunidades que se nos fueron dando. La primera fue que el primer proyecto con el cual arrancamos curricular era nuevos lenguajes, nuevos caminos. Y entonces ante ese desafío dijimos, bueno, un nuevo lenguaje, un nuevo camino puede ser el cine. Y contamos con el apoyo de inspección. Íbamos a charlas de cómo poder trabajar con los niños. Nos facilitaban de gente que nos pudiera ayudar con las ediciones de los cortos. Y bueno, la otra oportunidad que aprovechamos para realizar esa actividad fue los 100 años de la escuela. Porque justamente para ello quisimos digitalizar la información. Y bueno, surgió primero como una idea de decir, bueno, vamos a hacer entrevistas a la gente más veterana de la zona que tiene, digamos, más conocimiento. Y después el maestro se le ocurrió, les entusiasmó con los cursos sobre corto. Y bueno, de a poco fuimos entre todos tratando de apoyarlo a ver qué quedaba. Y bueno, entonces dijimos, bueno, en vez de dejar solo a la gente mayor, ¿cómo podemos fusionar? Y ahí fue que surgió el primer corto. Entonces ahí fue que se elaboró un corto con los niños y donde participaron también los padres. Que fue nuestro primer corto, érase una vez en Corralito. Y bueno, hoy es el tercer año que estamos realizando corto. Yo participé en el corto Mimo y hice de doctora. Y me encantó porque yo me podía expresar, podía hacer lo que yo quiera y nadie me reconocía porque estaba pintada. Pero hubo un pequeño detalle que cuando yo tenía que, con el cosa que escuchás el corazón, se me quedó en el brazo. Y cuando tenía que sacarse me trancó y no podía. Para llegar hasta ahí tuvimos que ir haciendo, ensayamos y eso y además ya teníamos práctica, pues lo habíamos hecho el año pasado, fin de año. Me encanta expresarme, decir lo que siento y grabar con mis amigos. Cuando me veo en cámara me siento feliz porque me ven todos mis familiares y me río con mis amigos y todo. Yo actúe en el actor principal. Y en el segundo que fue de Mimos, actúe de doctor. Y en el tercero que fue de la botella vacía, actúe en el bar. Y que me gustó mucho actuar con mis amigos y disfrutar. Y es lo que me gustó más, es que en el segundo ganamos y en el primero llevé el mejor actor del cine. Es muy lindo porque todos me miraron allá y cada vez pasan de vuelta acá y me gusta. Este es uno de los primeros concursos que son cortos de niños para niños. La mayoría de los concursos hacen cortometrajes de adultos para niños o de niños para adultos. Este es uno de los primeros que se hace, que son cortometrajes creados por niños pero que son para niños. Yo actúe en dos cortos, el de los Mimos y el de la botella vacía, como actor secundario. En el primero trabajé como un extra en la sala de espera y en la botella vacía trabajé como un motociclista en una mesa cuando mostraba en el bar. Lo que más me gusta de este proyecto es poder actuar, compartir con mis amigos todo el proyecto, la forma de actuar, cómo se hace la parte de edición, hacer todo. A mí me gusta verme en el corto porque me estoy viendo en la pantalla y se siente bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!